Muy bien hermanos, qué bueno esta oportunidad de que nos podamos reunir y hablar acerca de las verdades, de lo que Dios ha determinado en su palabra, de cómo los acontecimientos que han venido de la historia han llegado a que tengamos unas comprensiones equivocadas de la masculinidad. No es fácil abordar en este tema, más en una sociedad donde se generan diferentes aspectos en relación a ideas o pensamientos, y qué bueno que estén muchos niños, que estén nuestros hijos también, para que puedan meditar en estos asuntos que es tan importante hoy en día. Entonces hermanos, vamos a hablar primero, la línea histórica de la masculinidad, es decir, cómo llegamos a donde llegamos y descubriremos si lo que estamos haciendo, pues es lo correcto. En la historia de la iglesia, el concepto de familia y de masculinidad y cómo se desarrollaba en práctica, la iglesia, pues no es tan fácil de rastrearlo, es decir, no es tan fácil como determinar y decir aquí funcionaba de esta manera y aquí funcionaba de esta manera. La iglesia comenzando, por ejemplo, pues tenía muchas persecuciones, por ejemplo, ustedes leen en las escrituras que cuiden a las viudas y a los huérfanos, pues porque los hombres eran muertos, bueno, en el Antiguo Testamento, especialmente en las guerras, y en el Nuevo Testamento, pues eran martirizados por la causa del Señor. Entonces no es fácil ver cómo era el funcionamiento, claro, obviamente estaban los principios, estaban las formas, pero era difícil identificar cómo era el funcionamiento en todo su esplendor, pues por la persecución. Después sigue todo lo que es la Edad Media y las Edades Medias, pues hay unas conformaciones de familia, obviamente, basados en los principios judío-cristianos, pero aún allí, entonces todavía no hay desvirtualización de la feminidad y de la masculinidad. ¿Por qué? Porque la Edad Media, aunque era católica, se fueron influenciados por el pensamiento aristotélico y el pensamiento aristotélico tenía unas concepciones de lo masculino y lo femenino un poco distorsionadas a las Escrituras. Entonces la gente le dice a uno, no, pero es que la Iglesia es machista y opresora. No, no, la Iglesia no, lo que es opresora es el catolicismo con el pensamiento medieval de Aristóteles, eso es. Después viene la Ilustración y se cambiaron también unos modelos en relación a la masculinidad. Entonces, digamos que nos es difícil rastrear cómo funcionaban, no que no exista, existen evidencias, existen escritos, pero no tanto como donde tenemos más evidencia era en las colonias protestantes. ¿Cuáles son ellas? Cuando hubo la reforma de Martín Lutero, la oposición al catolicismo, pues empiezan a organizarse y a nacer pues la Iglesia protestante. La Iglesia protestante, cuando se descubre América del Norte, los puritanos, algunos empiezan a trasladarse a América del Norte porque es el lugar donde pueden de alguna manera vivir su fe sin la opresión de los movimientos americanos en Inglaterra. Hay muchas cosas que decir con respecto a la historia, pero no me voy a enfocar en eso, solo me quiero enfocar en el modelo y en las formas. Entonces, vinieron a los Estados Unidos y empezaron a hacer colonias. Esas colonias, muchas de ellas también estaban en Europa, ¿no? Entonces, esas colonias protestantes es las cosas que tenemos un poco más cerca de cómo funcionaba, según los escritos, de cómo funcionaban las familias. Ahora, esas formas de existir de la familia eran también tomados de su propia historia, pero también tomaban los principios que Dios había establecido. Entonces, ¿qué hacían o cómo funcionaban las familias? Vivían en granjas o aldeas y el trabajo productivo era en el hogar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el trabajo no corría a cargo de un individuo, sino la familia y los hogares. Eso es lo que quiere decir. ¿De qué manera funcionaba entonces? El hogar era una unidad económica y era relativamente una unidad autónoma que incluía a los miembros de la familia y colaboradores. Específicamente, ¿cómo era eso? Estaban las aldeas y en cada familia ejercía un oficio. Por ejemplo, unos eran tejedores. Los tejedores eran de la familia, la empresa. No eran los tejedores de diferentes, ¿cómo decirlo? De diferentes empleados, sino que era un asunto familiar. Entonces, estaba el tejedor, estaban los hijos, estaba la esposa y todo funcionaba en el mismo aspecto. Algunos entonces venían, por ejemplo, alguien que decía, bueno, el pensamiento hacia el futuro pues no era tanto como a qué universidad hoy, sino que qué oficio me gustaría aprender. Entonces decía, no, muchacho, decía yo quisiera ser tejedor. Ah, bueno, váyase a donde los Pérez. Y si, a donde los Pérez, y entonces los Pérez decían, claro, aquí puedes ser tejedor. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues vivir con nosotros y aprender a tejer. ¿Y cuánto me pagan? Nada. Aquí no se le paga nada porque el aprendizaje es lo que es, pero tiene que ser fiel a lo que estamos haciendo. Entonces entraba y vivía ahí y entonces aprendía el oficio de tejedor, los que querían hacerlo. Los demás, entonces, eran la familia en sí. Entonces, ya que sea paraderos, que sea herreros, que eran tejedores. Entonces, toda la familia tenía un negocio familiar. No era el trabajo por unas personas aisladas, sino por toda la familia. El hogar, entonces, en la colonia, era una unidad económica. Y esa unidad económica era en un porcentaje relativamente autónoma e incluida a miembros de la familia y a sus colaboradores. Ahora, ¿cómo era el funcionamiento de los hombres y las mujeres? Los hombres y las mujeres funcionaban juntos, trabajaban juntos, codo a codo en la vida cotidiana. Las mujeres, por ejemplo, compartían la vida económica con el esposo a tal punto de que era común, como históricamente el promedio de vida de las mujeres es mayor que el de los hombres, ¿no? Por diferentes aspectos. Entonces, históricamente ha sido así. Entonces, los hombres morían primero y las mujeres quedaban a cargo del negocio familiar. Las mujeres asumían eso. Las viudas se encargaban del negocio familiar de una manera activa. Entonces, era muy común, aunque a nosotros nos parece extraño verlo, pero era muy común ver una mujer herrera. Y era común que era el negocio de la familia y los hijos, pues también eran herreros y aprendían el mismo oficio. Ahora, la vida doméstica de las mujeres en la colonia y de los hombres era integral. Es decir, la producción económica era unida, los hijos eran parte activa de esa producción económica, no era una carga, sino una parte activa de la producción económica. Y además de eso, los hombres también tenían los mismos oficios que las mujeres en el hogar. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los hombres también cocinaban, que los hombres también hacían oficio. Es decir, no hay una distinción como la que hay ahora, ¿no? Hoy en día hay distinción. Yo trabajo, usted se encarga de lavar la loza y yo me encargo de esto. En ese tiempo no, es decir, los hombres cocinaban, los hombres hacían oficio, los hombres hacían los oficios, así como ellas también hacían los mismos oficios. ¿Por qué? Porque vivían todos en una casa. Ahora, ¿cómo vivían? Pues la casa era una casa grande, pero de un solo cuarto, ¿no? Y estaban ahí la mamá, la papá, el papá y sus 10, 12 hijos, ¿no? Todos en el mismo cuarto. Entonces, era una integración familiar increíble, donde todos eran parte de la economía y del servicio familiar y los hombres eran activos en el servicio. No había distinción en relación a los oficios porque no era necesario. No era necesario porque todos tenían que aprender y saber lo mismo para el sostenimiento. Ahora, bueno, ese era el funcionamiento como era la familia. Ahora, ¿cómo era la masculinidad? El hombre era considerado la cabeza de hogar, porque era el principio bíblico. Pero el hombre tenía un ideal, representar los intereses individuales del hogar. Tenía un interés, representar los intereses del hogar. Es decir, el hombre pensaba, hay un bien para toda la familia y es el bien de comunidad. La responsabilidad, los maridos, los esposos, no eran guiados por ambiciones. Ese no era el enfoque, no era necesario. No estaban guiados por intereses personales, sino que la responsabilidad era el bien común y el bien común era el hogar. Aquí ya la cosa es muy diferente en todo sentido a lo que vivimos hoy y eso es lo que vamos a mirar. La realización personal del hombre era a través del bienestar público. Es decir, si yo me realizo como hombre a medida que mi familia está bien. Ese era el pensamiento, si me voy a entender, mi realización masculina no está en mis logros personales, no está en cumplir mis metas, no está en yo ser alguien importante o llenarme de plata. Mi satisfacción y realización masculina está en el bien del común. Es decir, de la comunidad en la que estoy sirviendo en relación a su familia. En la cotidianidad entonces, los padres eran similares a las madres en las cosas y actitudes visibles. Los padres instruían a los hijos en el trabajo. No era una actividad separada, no era que los padres eran los que trabajaban y las mamás eran las que se encargaban de hacer el devocional a los hijos y de ser buenas madres, sino que no. Los hombres eran al común y en la misma circunstancia y ejerciendo liderazgo de una forma cotidiana. El padre era considerado como el primer progenitor, es decir, el padre era considerado como la parte importante del hogar que se preocupaba por la parte espiritual y la parte material de los niños. Todos comían juntos, todos trabajaban, oraban juntos, los roles eran claros en su quehacer comunal. La familia se beneficiaba de la integración y de la vida del trabajo y la masculinidad era el beneficio del otro. Hasta ahí era como se vivía la masculinidad en las colonias. Ahora, ¿cambió eso? Miren el Día de las Madres y compárenlo con el Día de los Padres. El Día de las Madres, yo tuve la oportunidad de trabajar de mesero cuando era adolescente, el Día de las Madres no haya forma de que los restaurantes dieran unas filas impresionantes, hasta los restaurantes subían el costo de las bandejas ese día de los almuerzos porque es impresionante, y me imagino que todavía funciona igual, ¿no? En cambio, el Día de los Hombres, eso es muy corriente, muy común, uno que otro está por ahí almorzando con la familia. ¿Por qué? Porque se desconfiguró la masculinidad, se desconfiguró, se pasó a otros parámetros que no son bíblicos ni son corrientes. Usted va a decirme, bueno, si se desarrollaba bien y si se pensaba bien ese tiempo, ¿qué está pasando ahora? O sea, ¿por qué se cambió? Bueno, seguimos con la historia, porque estamos haciendo unos parámetros históricos. Entonces, el refugio era el hogar, cuando de pronto vino la Revolución Industrial. La Revolución Industrial consiste en unos inventos con los cuales se podía mejorar la empresa y la economía, como las máquinas a vapor, como las máquinas para hacer telas. Entonces, empieza la Revolución Industrial. Cuando empieza la Revolución Industrial, el trabajo del hogar ya no es tan necesario. Y las familias salen de sus casas y se empieza a romper el equilibrio. Vamos a omitir la información de todo el proceso laboral de la Revolución Industrial, que es terrible, trabajaban niños, una cantidad de situaciones, les vienen las revueltas para recuperar los derechos. Vamos a salir de eso porque me quiero concentrar en la familia y en el hombre. El punto es que el hombre sale. Sale a la empresa. El hombre sale a las construcciones. El hombre sale del campo a las ciudades. ¿Para qué? Para que la economía y la industria se desarrollen. Entonces, la familia se empieza a modificar de diferente manera. ¿Cómo se modifica la familia? Ya la presencia física del padre, pues no está. Al no estar la presencia física del padre, se cambia radicalmente y ya los padres no pasan tiempo suficiente con los hijos para educarlos. Ya los padres no reforzan la disciplina. Ya los padres no instruyen a los niños en la piedad de Cristo y la fe. Ya cambian los oficios. La relación de los hombres ya con la familia ya no es directa. Es decir, recordemos que en las colonias el padre de familia salía a trabajar con su hijo y lo formaba también en un oficio específico y también en la piedad cristiana. Ya no estaba sucediendo eso. Entonces, empieza a descomponerse y empiezan los padres a comunicarse con sus hijos a través de las madres. Ya no es directamente, ya es. ¿Y qué dijeron los niños? Como cuéntenos a ver. O sea, ya no es directamente ellos, sino, no, pero es que ellos están mal por esto. Es que tranquilo que después compramos eso. Entonces, ya la comunicación no es directa, sino que lo comienzan a hacer a través de su esposa. Y el hogar ya no es un centro de producción, como en la colonia, sino que es un centro de consumo. Es decir, ya los niños, la esposa, no estaban haciendo una producción, sino que estaban, ¿qué? Pues estaban sosteniéndose y gastando. Y el padre de familia, pues, está enfocando en proveer. En las mujeres también la cosa cambia. Las mujeres, pues, ya dejaron al lado sus oficios empresariales, porque ya no existían. Y empezaron a dedicarse, pues, a sus oficios de hogar. Y fueron despreciando un poco, o fueron alejándose un poco, de la herrería, del tejar, de hilar y todo eso. Y se centraron en el hogar. Las mujeres fueron desapareciendo de las ocupaciones. No es que el machismo fue el que les quitó eso, como el feminismo habla hoy en día. ¿Sí vamos a entender? Que el feminismo dice, no, es que los hombres fueron los que quitaron eso. No, no. Cuando aparece en la industria, entonces, son sacados los hombres de los hogares y quitan la empresa, y quitan la individualidad empresarial, y entonces las mujeres ya no pueden hacer esos oficios, entonces empiezan a concentrarse en las cosas de sus casas. Ahora, el carácter masculino empieza a cambiar. Ya antes, en la colonia, pues, los protestantes, los hombres tenían una masculinidad enfocada en el bien común. Después, que viene todo esto del salir de la casa, de empezar a trabajar en la empresa, empezaron a cambiar, porque empieza el desarrollo, pues, del bienestar o del capital. Entonces, la gente empieza a cambiar, y los hombres empiezan a cambiar también, y su masculinidad empieza a desenfocarse, y empiezan a ser guiados por las pasiones. Por ejemplo, quiero tener más dinero, quiero ser próspero, quiero verme bien. Entonces, ya el enfoque no era el bien común de su familia, sino el bien personal. Y empezaron a perder el autodominio. La masculinidad ya no tenía autodominio, y ya no tenían abnegación hacia el otro, es decir, hacia su familia, sino que empezó a cambiar su forma de pensar correctamente, y empezaron a tener, más bien, un enfoque hacia sí mismos. Ahora, ¿cómo cambia esto? Pues, hermanos, básicamente, la masculinidad empieza a enfocarse en una competencia económica. Ser hombre empieza a determinarse, es el que más poder tenga. Por eso es que es muy fuerte en los hombres estar mirando al vecino, a ver si compró un carro mejor que el de uno. Empieza esas competencias masculinas, en una competitividad económica, por un desarrollo económico. Y el egoísmo se convierte en una fuerza de prosperidad. Entonces, los hombres ya no tienen en pensamiento sus familias, sino su bien común, sino proveer económicamente, pero su enfoque o su pensamiento es su egoísmo, centrarse en sí mismo. Y empiezan a desarrollarse en las pasiones, ya enfocados en la realización personal. El carácter masculino se volvió agresivo, se empezó a desenfocar y llevarse a un egoísmo, y el rol cambia, y ya no es la casa y la familia la realización masculina, sino que la realización masculina es dejarme llevar por mis deseos y por mis pasiones. Eso se volvió la realización masculina. Grave, grave. Entonces, hermano, pero eso no es verdad, porque hay hombres que somos buena gente. Mire, estoy hablando de algo cultural, una expresión de eso, si ustedes lo quieren ver, esto es sociológico, ¿no? Una expresión de eso es, por ejemplo, este programa de los Simpsons, medio que todos los hemos visto, ¿no? ¿Cuál es la visión masculina del padre de familia de esa serie? ¿Qué características tiene? Torpe, gordo, o sea, totalmente inestable emocionalmente, que se sienta a ver televisión todo el día, exacto, a tomar cerveza. Esa es la característica masculina de un modelo estadounidense que a su vez es un modelo occidental y a su vez es lo que se convirtió la referencia masculina. La referencia masculina es eso, como hombres insensatos y torpes. Hay un video que les iba a traer, pero por el tiempo, pero ustedes pueden verlo en YouTube. Es un video de Gile, de las máquinas de afeitar, que fue muy criticado, porque muestran, en las imágenes, muestran a los hombres, es bien particular, muestran a los hombres que pasa una mujer y les dicen una cantidad de cosas, provocadoras y sexuales, dos niños peleando y parece que les aplaudieran porque están peleando, enfocados en los deportes y en las fuerzas, enfocados en una cantidad de situaciones y al final dice, no, podemos cambiar. ¿Cómo diciendo que los hombres somos una especie de animales subdesarrollados, dejados llevar por las pasiones y que bueno, que nos invitan a que cambiemos a ver si somos unas mejores personas? Esa es la propaganda. Ustedes pueden verla. O sea, el mensaje al final suena bonito porque un hombre después detiene a otro y le dice, no le digas esas cosas a esta mujer y cuando están peleando los niños va el otro y le dice, no, no, ya no, vamos a cambiar, vamos a cambiar. Pero ya el daño está hecho. Es la imagen que se tienen de la masculinidad y la masculinidad es hombres egoístas, hombres sin sentido común como Homero Simpson, el de los Simpson, como sin pensamiento, sin racionalidad. Pero históricamente es lo que vino pasando. Ahora, ¿qué pasó? La mujer, en esa circunstancia, cuando empieza el desarrollo empresarial y empiezan los hombres saliendo del hogar y empiezan los hombres en prosperidad, entonces la mujer sale. El hombre ya es ausente, ¿cierto? Ya no, la mujer no es la coequipera, ya el hombre es ausente y la mujer sale y dice, bueno, esto se desordenó. El hombre ya no está aquí, está supliéndonos económicamente, pero ya no es alguien activo, o sea, ya no está preocupado por la vida espiritual de los hijos, ya no está preocupado por el bien de su esposa, ya no está preocupado por enseñarles un oficio, el hombre lo único que quiere hacer es plata, lo único que quiere verse bien después de los 40 en el espejo para que lo admiren, cambió, cambió, entonces la mujer dice, aquí me tocó a mí, soy guardiana de la virtud y ahí vemos la mujer tratando ¿de qué? de guardar la moral del hogar. La casa para los hombres se convierte en un lugar donde se va a recargar energías, ¿sí? porque hay que trabajar, porque hay que prosperar, porque hay que ser alguien en la vida, estar metido allí en la casa solamente para recargar energías, pero el lugar de los hombres a veces afuera, tratando de generar dinero y haciendo muchas cosas, entonces las mujeres toman el control del hogar y buscan suplir las necesidades, la madre se convierte en un baluarte de amor, en algo de ternura, ya no es una coequipera, sino que ya la madre es la que toma el rol de dirección en el hogar, eso es lo que estamos viendo, o no, el hombre ya no es un hombre, ya no es un desarrollo masculino que está pensando en un liderazgo ejercido para el bien común de una comunidad, sino que se convierte en un ser como que no piensa tan bien en la vida y necesita ser salvado por una buena esposa, en realidad y entonces vemos hombres débiles, hombres egoístas, hombres que la mujer le tiene que estar diciendo, oiga no piense tan mal, no sea bruto hermano, quieto ahí, no gaste esa plata en eso, no haga esto, no haga lo otro y dicen, es que Dios me dio una buena y yo digo, oiga, no, es en contra del plan de Dios, un hombre que piense mal y se centre en el egoísmo y una mujer que toma el control de la casa y sale como defensora de la virtud es contrario al plan de Dios, eso no es la masculinidad correcta, la mujer se convierte en el baluarte de la verdad, de cuidar a los hijos, de la ternura, de la compasión y entonces los roles van cambiando ahora vamos entendiendo por qué el día de las madres es diferente al de los padres porque todo va cambiando y entonces ya las mujeres son las que tratan de pensar correctamente, ya los hijos no quieren preguntarle a los papás porque saben que los papás están perdidos en todo aspecto entonces toca preguntarle a la mamá que ella es la que sabe y que ella es la que de pronto de una manera solapada tiene el control de la casa porque el esposo no tiene un control claro ni claro en su hogar entonces ese es el pensamiento esa es la idea ahora las cosas cambian no sólo en el mundo social sino también en la iglesia la iglesia animaba a los padres a guiar espiritualmente a sus hijos de hecho los libros estaban dirigidos a los hombres a los padres de familia después de todas estas situaciones que se han dado en la historia la iglesia ya cedió y ya entonces le da el ¿cómo decirlo? la autoridad femenina es decir ya ya los libros mejor dicho son escritos para que las mujeres enseñen a sus hijos porque ya piensan que los hombres definitivamente no lo van a hacer la iglesia se desenfocó y empezó a pensar definitivamente los hombres no son virtuosos los hombres no son espirituales las mujeres sí entonces vamos a tener un acompañamiento hacia las mujeres para que las mujeres puedan entonces desarrollarse y dejar a los hombres que sigan con sus pensamientos irracionales y uno que otro que sea espiritual lo ponemos de pastor pero el resto pues son hombres que no son muy claros en su entendimiento ni son muy espirituales y entonces empezó a darse como si la mujer tuviese una virtud especial como si la mujer tuviese una espiritualidad especial y miren miren como se llegó a las cosas en muchas iglesias se llegó a pensar y yo creo que todavía lo piensan que la espiritualidad y la moral es un atributo más femenino que masculino increíble así lo piensan muchas iglesias ustedes no han escuchado que dicen no pues hay hay un avivamiento especial porque hay más mujeres que hombres en la iglesia es porque hay un avivamiento y hay una cosa especial Dios está obrando especialmente en las mujeres no eso es un juicio es una vergüenza masculina eso no es una cualidad eso no es una cosa espiritual que hay algo espiritual más en las mujeres y que los hombres no tenemos esa capacidad es una mentira que se ha permeado la iglesia y la cultura y nos ha puesto en la peor condición vergonzoso ¿no? y así se están levantando los niños lo digo como docente se están levantando los hombres como egoístas egocéntricos centrados simplemente en sus pasiones y las mujeres como las que tienen la virtud correcta las mujeres entonces dijeron no vamos a ser las que cuidamos a los hombres vamos a ser las que ayudamos a los hombres y las mujeres que se hicieron históricamente cosas muy importantes que eso un día lo veremos en relación a servicio en relación a ayudar a los demás eso no se quita ¿no? eso fue algo bueno pero no nos quita es nuestra responsabilidad si no vamos a entender o sea que algo bueno saliese no quita el mal que había en relación a lo que estaba pasando cuando alguien dice o pasa nuestra iglesia por lo menos yo imagino que hay muchas no es que hay aquí hay más mujeres que hombres lo normalizamos eso no es normal no es que las mujeres son las que tienen más devoción al Señor eso no es normal sino no podemos no podemos normalizar lo que la Biblia no normaliza aunque se pase o aunque ocurra no podemos pensar que es así entonces ¿qué hizo la iglesia moderna? pues se enfocó en la sensibilidad femenina y para muchos líderes espirituales se volvió más cómodo de enfocarse en las mujeres como sustentadoras de la parte espiritual del hogar y se dio tanto así como como que como que los hombres son así entonces normalicemos esta situación y de ahí se desarrollan tantos ministerios femeninos alguna vez un pastor estaba escuchando en una charla y dijo lo siguiente dijo no yo una vez tuve que quedarme con mis tres hijos y fue la locura no menos mal está la mamá ¿se nota? en una predicación se normalizó un absurdo eso no es correcto pero la iglesia lo normalizó la mujer es la virtuosa que puede sostener a los niños para que estén ordenados y cuidados el hombre no tiene esa capacidad se normalizó aún en la iglesia y los libros vamos a enfocarlos ¿en qué? en las madres para que las madres enseñen a los niños y los hombres los hombres no ya están en otra cosa son segundazos son poco inteligentes aún en las iglesias nuestras ¿no? aquí podemos tener un liderazgo masculino y podemos tener un pastor y podemos hasta llegar a tener una pluralidad pastoral pero si llegamos y la tenemos y decimos no pues es que los demás no entonces uno puede tener un liderazgo pero buscar siempre que las mujeres sean las que lleven el concepto de virtud entonces ¿qué piensa la sociedad? y eso lo vemos en el feminismo postmoderno que las mujeres pueden hacer un mundo mejor ¿no han notado ustedes? si alguien llega a la alcaldía es una mujer de pronto las cosas cambian ¿por qué? pues porque es una mujer no he escuchado entrevistas que dicen bueno necesitamos que haya un número de mujeres en el senado sí, sí tiene que haber un número de mujeres en el senado porque los hombres hemos tenido mucho tiempo el control y esto es un desastre necesitamos que ellas lleguen al poder sí, pero ¿cuál es su condición? solamente por ser mujer miren el absurdo ¿me estoy copiando bien? solamente por el hecho de ser mujer ya es una virtud para un bien a eso llegó nuestra sociedad y en eso están pensando claro las mujeres son activas en derechos en escuelas dominicales en obras misioneras las mujeres en los tiempos de la modernidad fueron las que se levantaron para prohibir los juegos de azar para prohibir la enviaguez de muchos países porque sus esposos eran los borrachos y eran los los sometidos a las pasiones de ahí salen muchos los movimientos feministas ¿no? las mujeres eran las promotoras de la virtud eso es cierto eso es cierto pero no porque esencialmente sean diferentes y más virtuosas sino por el hecho de que los hombres no hicimos nuestro rol es otra cosa ¿me hago entender? se llegó a pensar que la influencia de la de la mujer la influencia piadosa de la mujer en la sociedad de los hombres era lo que generaba que los hombres pudieran ser buenos o malos y por eso hay personas que dicen lo que yo soy se lo debo a mi esposa en el sentido de que si ella no me no me impulsa la piedad entonces yo no podría ser así si es que ella es la que me motiva para que vaya a la iglesia todo mal todo enredado todo fuera de la razón todo fuera de lo que Dios determinó entonces cuando las mujeres cuando las mujeres toman las responsabilidades que no deben tomar los hombres se como que la asimilan y entonces se les quitan sus responsabilidades y aquí viene lo que los sociólogos llaman el resentimiento masculino y entonces los hombres llegaban a su hogar y decían no pues aquí yo solamente voy a proveer aquí yo no tengo no importa porque ni los hijos la mujer solo me está diciendo que no haga esto que no haga lo otro los hijos solo dependen de ella entonces los hombres en lugar de condenar la situación y decir hay que cambiar dijeron listo está bien entonces dejemos que las cosas sean así y ya por ser hombre por ser hombre prácticamente ya soy culpable si usted va a una a una situación de ¿cómo se llama esto? de bienestar familiar y usted va y usted va con el ojo negro y con la olla en la cabeza y llega y dice no es que mi esposa me pegó y tal ya la mujer por ser mujer tiene prioridad sobre usted no es que mire el ojo negro y todo ¿qué le hizo? ¿qué le hizo? ¿no será que usted le hizo algo? ¿no será que usted le hizo un maltrato? ¿no será que usted hizo? no seguro que no no mire aquí si usted si hay alguien que tiene una separación los hijos tienen prioridad materna ¿por qué? pues porque los hombres son vistos como posibles violadores como posibles irresponsables y que no tienen la habilidad ni la capacidad para sostener a unos hijos así de sencillo ahí una vez viene un programa de las formas en que muchas mujeres hacían para que los hombres cuando eran separados les dieran plata a los hijos y a ella y que no se las llevaran pues para que les quitaran la custodia y era que cogieran a sus hijos y les decían dígale que su papá me hizo y cuando vayan de la psicología dígale que su papá le está haciendo cosas y entonces ya con eso sin ser comprobado ya por el hecho de que es un hombre ya no tiene ninguna situación aunque sea un comentario ¿no va a entender? solamente por ser masculino ese es el absurdo del mundo en que vivimos y no lo hemos ganado o sea no lo hemos ganado o sea yo no estoy diciendo cosas de injusticia ¿no? este es el fenómeno cultural pero no lo hemos ganado o sea los hombres realmente estamos en una cultura irresponsable una cultura egoísta una cultura donde los hombres solo piensan en su bienestar piensan en tener metas en ganar dinero en salir a pasear pero no piensan en los hijos no piensan en llevar vergonzosamente muchos hombres están aquí por sus mujeres y le damos gloria a Dios por eso pero eso es vergonzoso ¿no creen? de pronto más de uno está pensando pues si mi mamá y mi esposa me obligó a estar acá y me escribió y todo eso es vergonzoso si le pasó a usted eso es vergonzoso eso es penoso pero es una realidad y es una realidad que está sucediendo entonces al pasar el tiempo como les decía miren esto no es que yo me lo estoy inventando miren la propaganda de Gillette se lo voy a mandar si quieren en el grupo o sea el hombre es un bárbaro un primitivo un descontrolado y lo hace una vaina que vende a los hombres fuera una cosa de otra situación para mujeres en defensa de las mujeres pero lo hace Gillette que yo vi la propaganda después me compré una máquina afeitar después o sea es para los hombres le está hablando a los hombres y está vendiendo a los hombres y si nuestros aliados piensan que somos unos bárbaros miren cómo piensa el resto del mundo esa es la concepción entonces eso se relaciona obviamente con las teorías de la evolución entonces el hombre se le va quitando la responsabilidad desde el punto aún de las instituciones desde la academia desde la biología con todo esto de la filosofía de la evolución se da un concepto de hombre el hombre trata de resistir a los conceptos femeninos el hombre entonces empieza o sigue viviendo en su egoísmo se surge esa imagen a mediados del 1900 de los hombres como torpes incompetentes en el hogar los medios de comunicación ridiculizan la masculinidad los medios de comunicación ridiculizan a un hombre que pueda tener unos atributos masculinos en el cuidado de su familia y el varón cristiano pues empezó a aceptar que es un incompetente hasta los cristianos si yo soy un incompetente su esposa venga el niño está llorando yo soy un incompetente yo sirvo para trabajar y proveer eso es lo que soy yo pero en sí yo soy un incompetente no sé pensar bien no sé cuidar a los niños no sé hablar correctamente no yo solamente proveo y traigo no me gustaría la iglesia no me gusta entonces sí eso es lo que soy soy un incompetente mujer esfuércese y la mujer es la virtuosa la mujer es la que vayan para la iglesia la mujer es que busca que sean bien criados y el hombre aún el hombre cristiano le gustó esa imagen equivocada ahora la cosa no termina ahí la mujer se cansó y entonces en los 2000 la mujer dice no espérese 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 nosotros nosotras sí cuidadoras de la virtud y todo pero es que estos hombres la pasan muy bien son egoístas egocéntricos juegan billar les gusta el fútbol toda la tarde mirando fútbol comen bien y nosotros atendiéndolas tienen los hijos los dejan a un lado están concentrados en su trabajo quieren ser profesionales quieren tener tres carreras y nosotros aquí ¿qué? y ahí es donde se empieza a desarrollar el feminismo agresivo y entonces ellas dicen bueno ¿qué hacemos? no nosotros también queremos eso y entonces las mujeres dicen nosotras también vamos a salir de la casa nosotras ya no vamos a estar en la misma situación nosotras podemos hacer las cosas mejores que los hombres y empiezan a buscarse y abrirse espacio y empiezan a no ser ya dependientes de los hombres todo eso empieza a desenfocarse en los 2000 pero realmente se inicia en la revolución sexual de los 60 y entonces ya no dependemos de los hombres ya no nos interesa la cocina y entonces ya no nos interesa ser como es ya somos dueñas de la sexualidad y entonces por eso vemos tantos abuelos criando niños ¿lo vamos entendiendo? ¿por qué? porque las mujeres ya dijeron no ya espere ya hasta aquí ya hasta aquí ya no ya esto no es para mí y empezaron a desarrollar su propio camino imitando la forma de vida de la masculinidad distorsionada que se tenía entonces las mujeres empezaron a vivir de su forma pasional ustedes van por la calle y ven un hombre y una mujer hablando caminando hablando y son grosería de baile y grosería viene o sea eso ya antes por lo menos una mujer tenía como una discreción ahora vamos o sea vamos con el mismo aspecto porque vamos los dos en la misma sintonía ya usted pasando por un bar y están el grupo de hombres grupo de mujeres aquí estamos tomando y los niños con la abuelita alguien los tiene que cuidar si soy pobre con la abuelita si soy grico entonces con una niñera pero ya ya no vamos a estar aquí de que nosotros están ya usted llega a la casa y bueno que hicieron de comida pues vaya a busque usted que hay no no pero es que yo trabajo acá yo también yo pongo plata yo también y entonces quien cocina que tenga hambre o sea ya no esto no es de que vamos aquí o contrate pero ya no es que vamos a ser afectados acá ya no vamos a ser afectados de que de que de que usted es el que provee y entonces yo va a ser la mujer abnegada no eso también se acabó las mujeres van perdiendo la responsabilidad sobre sus hijos por eso tan fuerte el movimiento pro aborto de nuestros días las mujeres ya no quieren ser guías morales de los hombres ni tampoco quieren ayudarles a guardar su conducta ya las mujeres dicen hagan lo que quieran y yo hago lo que quieran y la dignidad de la mujer entonces se basa en las buenas ganancias económicas las mujeres dicen pero ya nos cansamos por eso esto es una locura antes por lo menos decían nosotros salvaguardamos después dijeron estos hombres no cambian más bien todos seamos lo mismo y sigamos para adelante ahora ahí viene lo que se llama entonces las mujeres argumentan y dicen no es que los hombres no son buenos los hombres nos están nos están oprimiendo entonces vamos a desarrollarnos acá y aquí lo que viene lo que se llama la masculinidad tóxica ¿qué es la masculinidad tóxica? nosotros si creemos que haya una masculinidad tóxica como hay femenidad tóxica como hay cualquier cosa tóxica ¿que se enfoca en qué? en mujeres que hagan agresiones hombres que hagan agresión sexual que hagan que 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 sean pues celosos que no tengan dominio propio que sean aislados que tengan poca empatía pues eso sí es una masculinidad tóxica ¿verdad? eso es equivocado pero lo que la nueva cultura propone de una masculinidad tóxica es a un hombre cristiano ¿cómo así? si un hombre cumple su rol masculino y se preocupa por el bienestar de su esposa ya es un tóxico en esta cultura ya es un tóxico es más si usted llega y invita a cenar a una mujer ya usted es como tóxico ¿no? que le invita a un almuerzo ya es un tóxico o si llama a la novia oye ¿dónde estás? ¿qué pasa? ¿está tóxico o qué? pero es es una preocupación genuina honesta o sea todo carácter de un hombre con unas características masculinas cristianas hoy en día lo retoman como si fuera una cuestión tóxica eso no es correcto eso está mal ahora bien la cosa no termina ahí nos vamos empeorando posmodernidad actual masculinidad femenina ¿cómo es eso? no los hombres no pueden ser unos tóxicos machistas los hombres no pueden seguir siendo unos egoístas los hombres no pueden seguir siendo como la propaganda que les decía con todos estos aspectos ¿qué tienen que ser los hombres? para que sean buenos hombres pues femeninos ¿y cómo es un hombre femenino? pues un hombre que exprese sus emociones ¿y cómo? pues sensible llorón un hombre sin firmeza un hombre que esté mirándose al espejo un hombre que esté mirando las charlas con las mujeres qué tipo de maquillaje compra ¿no? y eso es aplaudible ¿no? no sé si ustedes han visto por ejemplo ahora en colegios usted puede llegar a un salón y puede ver a un hombre peinando a la niña no, mira te queda bien el corte eso es una masculinidad femenina si, ya rompimos el estereotipo esto es un hombre ¿qué? que sea femenino entonces el hombre ahí el pelado peinándola peinándola ¿sí? eso es una locura ¿no? o esos hombres hombres con barba cabello largo tacones barbudos con pelo en pecho y con falda y tacones ¿y la gente qué ve eso? estás rompiendo estereotipos oye qué bien masculino femenino eso no es correcto eso no es lo que diseñó el señor hombres llenos de aretes hombres hablando con sus amigas como ¿dónde te cortas el cabello? ¿dónde estoy? ¿viste esa novela? yo lloré eso es entonces él es sensible es una masculinidad oye ¿y por qué no trabajas? todavía no me hallo todavía no me encuentro todavía no me realizo eso es eso es una masculinidad femenina hombres ¿qué dicen los medios para que suene bonito? ¿no? hombres que no les importa expresarse y que ya no están sometidos bajo los parámetros machistas y que entonces hablan de sus sentimientos y por eso se vuelven unos viejos que están mantenidos por la casa de sus padres y si sus padres les dicen oiga ya tienen que trabajar entro en depresión mamá entro en depresión yo también puedo ser sensible la locura ¿no? la locura eso no es el concepto esas no son las formas así no lo diseñó el señor ese no es el plan de Dios para la familia ni para la masculinidad la masculinidad femenina posmoderna para nuestros hijos nuestros jóvenes niños ustedes que están aquí en este siglo los más viejos yo creo que ya ya están definidos pero los pequeñitos pueden empezar a tener un ataque muy fuerte con su masculinidad nuestros jovencitos no, 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 no ser masculino lo veremos en un momento a la luz de las escrituras pero ser masculino es ser masculino y ser femenino es ser feminismo ser femenino es ser femenino es decir Dios determinó los roles con la sabiduría santa de Dios y no debemos tratar de ser mujeres para ser aceptados en una sociedad y para romper estereotipos hay un video que se mostraba mucho por internet de un padre de familia todo barbudo gordo disfrazado de princesa y bailando con una niña y la gente que ternura esos son los hombres verdaderos ¿en serio? ¿en serio? ¿eso es un hombre verdadero? eso es una imponencia cultural eso es una cosa que no es correcta si la van a entender pero se ve bien si pero no es correcto que confusión porque un barbudo se va a disfrazar de princesa porque va a hacer esas cosas no es el parámetro no es el diseño de Dios no son los planes divinos en un momento entonces esperemos cuál es la más comunidad a la luz de las escrituras bien ¿sabes?